A mí es un orgullo poder estar aquí otra vez, estoy en mi casa y bueno, el que se me brinde la oportunidad de estar aquí me hace muy feliz y bueno, ojalá que pueda devolverle todo el cariño que me dan en el campo y que la gente disfrute con el juego del equipo este año. El desafío que tengo es intentar ayudar al equipo a ser competitivo, como dice Tony, a intentar conseguir el objetivo cuanto antes, que es la permanencia. Yo vengo aquí a ganarme el puesto, a intentar ayudar al equipo y no me voy a reservar nada por estar fichado por otro equipo. La Palma me ha dado la oportunidad esta, que para mí es muy grande y voy a darlo todo hasta que esté aquí. El presidente pues yo creo que ha sido fundamental, hubo dos días que fueron muy intensos y bueno, él me convenció por una parte y bueno, para mí Miguel Ángel lo es todo, siempre me ha ayudado en todo y la verdad que le doy mucho al que yo esté hoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!